Estás invitada a Quinceñera Expo este 19 de mayo, donde encontrarás todo lo que necesitas para tu fiesta. Como Son Latino Professional DJs, Son Latino Professional DJs para la mejor música, el mejor ambiente y la mejor iluminación. ¡Contrátalos ya! Salón Montemaría, que ofrece todo para sus fiestas y reuniones. Salón Montemaría con capacidad para 250 personas, 700 dólares el viernes y 900 el sábado. Visita AztecaSD.com y oprime en eventos y programas. Salón Montemaría, que ofrece todo para sus fiestas.